Hola, buenas. La herramienta que vamos a ver hoy, AppCreator24, la he visto en un tuit de Miguel Armillas. Servirá para crear aplicaciones gratuitas para nuestros dispositivos móviles con sistema operativo Android. Lo primero que tendremos que hacer si no estamos logados es crear una cuenta. Y para ello simplemente tendremos que introducir el nombre, se nos pregunta el país, un email y una contraseña. Aceptaremos las condiciones de servicio y le daremos a enviar. Cuando ya estemos registrados, únicamente tendremos que logarnos. Esta será la pantalla que tendréis ante vosotros. No os aparecerá ninguna aplicación y simplemente pondrá nueva aplicación que será donde tendremos que pinchar para empezar a crear nuestra propia aplicación. Veremos que se nos pide alguna información básica. Si es necesario después podréis cambiarla. Pondremos un nombre a la aplicación, será el que aparezca en el teléfono móvil debajo del logo, por lo tanto se recomienda que sea algo muy corto. El icono que queremos que aparezca, el idioma principal de la aplicación. Cuando hayamos introducido el nombre, el icono y la descripción le daremos a siguiente. Escogeremos el estilo de nuestra aplicación. De nuevo, son cuestiones que luego podremos cambiar. Escogemos uno cualquiera. Le volvemos a dar a siguiente. Y aquí podemos escoger el tipo de aplicación que queremos crear. En nuestro caso probablemente sea de chat, redes sociales, como veis aquí, comunidad, escuela, etc. Escogemos una. Decidimos algo que también luego podremos cambiar. Si queremos que la aplicación tenga un chat, voy a dejar que no. Le doy a siguiente. Que tenga un buscador de usuarios de red social, voy a dejar que no también. Un título para la sección de vídeos sociales. Y así ya habremos creado el esqueleto de nuestra aplicación. Gracias.